Los test comprados a Medina y Luceño, y usted, señora Engracia, mintió en televisión, hubo que tirarlos. Al menos una de sus compras tuvo dos intermediarios que se llevaron seis millonazos de euros, algo deliberadamente ocultado al Consejo de Administración y a esta comisión. El convenio se justificaba en conseguir el precio más ajustado en virtud de la magnitud de las compras, pero cuando el Tribunal de Cuentas informa que este contrato, en virtud del convenio firmado bajo su responsabilidad erecta, señora Hidalgo, fue el más caro de España de lejos, no le pareció un indicio más que racional de que los secretos intermediarios, a los que, por cierto, usted conocía tres días antes de la firma de este convenio, no tenían nada de altruistas. En el convenio se creaba una comisión de seguimiento entre Hacienda y Funeraria, que no se reunió una sola vez. ¿Le parece a usted normal? ¿Por qué, en lugar de presentar una denuncia en cualquier comisaría, no hicieron nada? Nada, salvo implorar que Anticorrupción archivara las investigaciones, para que no se supiera que los intermediarios vinculaban directamente la mano de Martínez Almeida, el alcalde. Los test comprados a Medina y Luceño, y usted, señora Engracia, mintió en televisión, hubo que tirarlos. Los guantes, que nos costaron un millón de euros entre pago y devolución, hubo que tirarlos. Las mascarillas, hubo que retirarlas por orden de la autoridad sanitaria. Dada la extrema dificultad del momento, habría sido comprensible que en lugar de mascarillas nos hubieran llegado muñecos de Batman, o que se pagara un precio desorbitado porque el mercado estaba roto. Esa ha sido y es la posición de Más Madrid que ha actuado en todo momento con lealtad, con la que ustedes han adolecido ocultando información y, además, pretendiéndonos hacernos cómplices de su gobierno. Sin embargo, ahora que gracias a anticorrupción conocemos todas estas gestiones, no podemos más que sentirnos traicionados, señora Hidalgo. Ha traicionado la confianza que le dimos ocultando, mintiendo e insultándonos. Ha traicionado el cargo que ocupa, ocultando la estafa que se les imputa a Medina y a Luceño. Por cierto, ha informado a los donantes, familias y empresas que financiaron parte de este contrato, porque a lo mejor les interesa saber que su dinero de donaciones fue a pagar Lamborghinis y Rolex. Por traicionar, es posible que esté traicionando a la señora Collado. Su gestión es una simulación de buena y diligente administración de lo público, y lo hemos visto con la liquidación del presupuesto, con la memoria de contratos o con sus instrucciones de contratos menores. Son trileros y usted es la responsable contable directa de todo este desaguisado. ¿En qué más nos estás mintiendo, señora Hidalgo?